Música Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus modos de producción, distribución y consumo de alimentos. La agroecología es una respuesta sostenible frente a un modelo productivo que no genera respuestas positivas, ni en lo ambiental, ni en lo social, ni en lo económico y productivo. Me parece que, bueno, yo tomé esta bandera de la lucha por la alimentación hace muchísimos años, porque entiendo que el desarrollo del ser humano y el desarrollo de la humanidad, está vinculada estrechamente al desarrollo de la alimentación. Es decir, los pueblos primitivos que eran cazadores y recolectores tenían un tipo de alimentación. En la medida en que fue desarrollándose conocer el fuego, nosotros hablamos de cocinar y su al hombre, hay un libro precioso sobre ese tema. En la medida en que aparece el fuego, aparece la biodiversidad, aparece la forma de hacer a los alimentos más digeribles, más asimilables, darle mayor, digamos, mayor variedad. Y entonces mayor diversidad, más que variedad, mayor diversidad. Y eso hace al acceso a las proteínas, sobre todo, hacen al crecimiento del ser humano desde algunos aspectos que lo transforman y los diferencian del animal. Al desarrollo de su cerebro, al desarrollo y la aparición de la palabra, con el desarrollo anatómico que eso significó, a la posición erecta, a la actitud prensil, es decir, podemos agarrar los alimentos, no es la misma situación que tienen nuestros tataratataratarabuelos, ¿no es cierto? Y eso se logró precisamente con la diversidad de alimentos a los que tuvo acceso. Y nosotros hoy en día, en este mundo civilizado, para decirlo de alguna manera, enseguida podemos diferenciar que es una sociedad donde el pueblo está bien alimentado, es más, los pueblos que tienen acceso a la alimentación en plenitud hablan de buenos gobiernos. Entonces, generalmente somos la muestra de qué tipo de gobierno y qué tipo de programa político puede tener ese gobierno. Es así que cuando nosotros asociamos los problemas de mortalidad infantil, de desnutrición, y qué sé yo, enseguida lo asociamos a la falta o el exceso de determinados alimentos. Nosotros hablamos de que la humanidad en su conjunto, la mitad de la población está mal alimentada, unos por exceso y otros por defecto, o son desnutridos o son obesos. Esto está trayendo, sobre todo en los últimos tiempos, en las últimas décadas, un flagelo que está preocupando a las organizaciones internacionales por el aumento de la obesidad y de la diabetes y las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo en los niños y en los adolescentes, que es producto de este nuevo modo de alimentarnos que está basado en la alimentación industrializada. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Gobierno de Santa Fe.